Bueno, como jugador de junior y cualquier jugador de junior sabe que tenemos la responsabilidad de defender este escudo a muerte representamos la costa y pues es muy importante siempre dejar los colores en alto y pues ante cualquier rival, independientemente de quien sea, salir a buscar el partido muchas personas ahorran en la semana para poder comprar una boleta e ingresar al estadio y pues lo que quieren todos obviamente es ganar y también lo queremos nosotros y va a ser un lindo día para salir a darlo todo en el terreno de juego por el simple hecho de estar de visitante creo que nos puede estar esperando un poco no creo que nos salgan a buscar a presionar alto pero igual vamos a afrontar el partido con mucha concentración es muy importante la concentración en estas instancias finales porque por ahí cualquiera puede cometer, se comete un error y pues puede terminar fácilmente un gol entonces va a ser muy importante y determinante ese punto eso pienso que debe demostrarse en la cancha porque no es simplemente hablar por hablar acá afuera de la cancha se pueden decir muchas cosas pero adentro es que se termina de ver si en realidad lo que estamos hablando es lo que es en la cancha pienso que es donde se ve todo